¿Qué te pasa? ¿Otra vez llorando? Ya me tienes harto. Todos los días la misma monserga. Bueno, quiero un hijo siempre. Yo quiero un hijo, necesito un hijo. Tú te vas todo el día a trabajar, esta casa es muy grande, estoy muy sola. ¿Y qué quieres que haga yo si yo también sufro? Todos nuestros amigos tienen hijos. ¿Qué crees que no me siento mal de verlos a ellos? Bueno, ¿y qué quieres que haga yo? ¿Has visto un programa los sábados que se llama Los Reyes del Hogar? Ah, sí, creo que pasa por el Canal 7, ¿no? Sí, hay un monito ahí precioso, creo que se llama Tito. Alguien como él quisiera que fuera mi hijo. Tito, pero si tú solo es un muñeco feo, de yeso, pelón. No importa, no importa, no importa. Si no lo podemos tener, por lo menos podemos tenerlo a él. Bueno, ¿y para qué lo quieres a él? Sí, para que sea mi hijo, lo quiero como mi hijo. Para no sentirme tan sola. ¿Entonces qué quieres que haga yo? No sé, no sé, consíguelo. Ya sé, me lo voy a robar. No, robar no, no tienes ninguna necesidad. Tiene que haber algún medio. No, pero pues seguramente no lo van a querer vender. Pues no sé. ¿Qué, qué, qué, qué puedes hacer? No sé, consíguelo. Mira, ya cállate, por tal de que no, por tal de no verte sufrir, me lo voy a robar. Pero robar no. No sé, me lo voy a robar. ¿Robar no? Sí, me lo voy a robar. Es más, voy por él. Ya. No, pero... Sí. Sí. No. Sí. Por favor, ven. ¡Vamos! 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! ¡Ayúdenme! ¿Sí, bueno? Sí ¿Quién habla? Sí, habla Dublín Sí, ¿en qué le puedo servir? Fíjense que acaba de pasar un accidente aquí en el Canal 7 ¿Qué pasó? Que se robaron a Tito ¿Y quién es Tito? Sí, el muñequito que habla, el que sale con nosotros en el programa ¿Pero yo qué puedo hacer? Que nos ayude a localizarlo, por favor, porque ya va a empezar el programa Y los niños van a estar muy tristes y no lo ven ¡Ah, claro que sí! No, no se apure Yo lo voy a tratar de rescatar Ahorita me voy a buscarlo casa por casa Pero no se apure Yo lo voy a ir a rescatar El programa empieza a las 8 y media de la mañana No hay problema, ahorita lo buscamos Y Dublín Parker, el hombre te la daña, va y se nos encuentra ¡Claro que sí! No se apure Ahorita se lo entregamos allá Ok El hombre te la daña En estos momentos va a ir a rescatar a ese pobre muñeco Porque no quiero que todos los niños estén tristes ¡Vamos a rescatar a los niños! ¡Aro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, once, nueve! Eh, buenos días maestra Buenos días Disculpe, este... ¿No ha visto un muñequito que se llama Tito? ¡Un peloncito! No, no lo he visto Pero es que me dijeron que por aquí estaba No, no lo he visto, pero sí gusta pasar Ah, bueno, muchas gracias, maestra. Déjame, déjame buscarme. No lo encuentro, no lo encuentro. Parece que... ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Claro que sí! Me lo voy a llevar al canal. ¡Tito, qué estás haciendo! Eh, no, este no es Tito. Ni modo, voy a tener que seguirlo buscando. Maestra, muchas gracias por haberme ayudado. Vamos a seguir buscando. Gracias. Con permiso. ¡Chao! ¡Córreme, córreme! Eh, buenos días, señora. Disculpe, ¿no he visto un muñequito que se llama Tito que se nos perdió? ¿Lo andamos buscando? ¡Oiga, pero! ¡Por favor, gente! ¡Nadie nos quiere ayudar! ¡Lo voy a seguir buscando! Verónica. ¿Mandie? Te traigo una sorpresa. ¿Tito y tus sorpresas de siempre? ¿Qué quieres? Conseguí lo que querías. ¿Qué? Tu mugroso muñeco. ¡Tito! Sí, Tito. Mira, pelón. Se jude y feo. Pero, ¿no habla? Pues sí, no habla. ¿Tito? Porque solo eres un muñeco. Pero que algo tiene que hacer. ¿Tienes que lo debo hablar? No habla, no habla tu muñeco. Mira, mira. ¡Tito! Mira. ¡Tito! ¡Tito! Ya ves, no habla. Mira, ya me hiciste perder mucho tiempo. Me anduve arriesgando si me fueran a ver ahí en el canal, porque ya va a empezar este programa y había muchos niños afuera. Y hasta me pasó un alto. Me pasé yo en la policía porque me pasó un alto. Ya estoy alto de tus, ya estoy alto de tus necedades. Ahí se ve. Me voy a bañar, me voy a los vecinos. Tito. Tito. Habla. Dime algo. ¿Qué tienes, señora? ¿Qué le pasa? ¿Hablas? Claro que hablo. Porque tengo alma, tengo mente, yo también soy una persona, porque Dios me dio un espíritu. ¿Pero por qué lloras? Es como un viejecito conmigo. Yo no puedo tener hijos. Ya lo sabía. Ya lo sabía que ustedes sufren mucho porque no pueden tener hijos. Pero es que usted no tiene algo que le falta. ¿Qué es eso? Le falta fe, esperanza. Hay que creer en Dios y verás que usted va a tener muchos hijos. ¿Usted no tiene fe, verdad que no? Pues no, realmente. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Lo tengo todo, pero no puedo alegrar. ¿Y por qué me mandaron traer? Porque yo me sentía muy sola y... Quiero que me quiera tener que ir con ella. Ah, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene que ir con usted? Sí, así es. ¿Para que ya no sufra? Pues sí, así no te faltaría nada. Pero es que el dinero no lo es todo. Ustedes todos lo mueven con dinero. Pero los hijos, el hogar, no necesitan dinero. ¿Verdad? Pues sí, tienes razón. Usted, si yo me quedo con usted ya no va a sufrir. Pues no, me dio a sufrir. Pero, todos los niños, yo trabajo en un programa de televisión y todos los niños de salchillo sufrirían mucho si ya no me dieron. ¿A usted le gustaría ver sufrir a todos los niños de salchillo? Claro que no, por supuesto. Entonces devuelvan, ¿sí? No, quiero que te quedes conmigo. Van a sufrir todos los niños. Se verían más tristes todas las calles, las escuelas, los niños todos tristes. Porque ya no salgo yo, porque yo soy el único que los divierto. ¿Verdad que no quiere que sufran? No, por supuesto, por supuesto que no. ¿Entonces me devuelves? No, está bien. Bueno, porque por ahí yo tengo que decidirme a joder, ¿eh? Yo siempre siento rápido y estoy seguro que alguien me va a venir a buscar, porque ya va a empezar el programa. Estoy seguro que Googleín va a estar chumbi chumbi y todas las niñas buscándome. Así es que si viene a buscarme alguien, ¿usted me entrega? Sí, claro que me entrega. Ok, mire señora, yo le prometo que muy pronto, cuando menos espero usted, va a recibir una sorpresa. No, 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 no. Disculpe, es que le quiero preguntar. No, no, tengo prisa de duda. Señora, disculpe, ¿no ha visto un muñequito que se llama Tito que se perdió? ¡Ah, sí! ¡Tito! 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 ¿Qué onda? ¿Tito? ¿Qué onda? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué onda? No, 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 no. No, 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 no. Soy el hombre telaraña, el defensor de todos los niños de Saltillo y sus áreas metropolitanas. Oiga, fíjese que pasa esto, ¿qué creen? Que se robaron al muñequito que sale en el programa, en el canal 7, en el programa Los Reyes del Hogar, con un muñequito pelocito, se lo robaron, fíjese, íbamos a empezar el programa, y ya visité todas las casas de Saltillo y nada más me faltaba, ¿no lo ha visto por casualidad usted? Pues sí. ¿Sí lo vio? ¿Dónde lo vio? ¿En la televisión? No, aquí. ¿Aquí? ¿Lo tiene? Sí, permítame un momentito, ¿sí? Sí, sí, pero no se va a tardar. No, no. Joder, la gente ya está desesperada, ya está todo el público impaciente, y el muñequito que no llega, ojalá y no le haya pasado nada. Pero ¿cómo iría a dar hasta aquí este muñeco, eh? Sí, aquí lo tiene. Oiga, ¿y cómo vio hasta acá este quito? Pues, no sé. ¿Eh? ¿Ve así se fue? ¿Llegó? ¿Ok? Sí, sí. Qué bueno que ya lo encontró, gracias, eh. Oiga, espérame un tantito, espérame, pero bueno, está bien, muchas gracias. Hasta luego. Muchas felicidades, gracias por darle, eh, gracias. Hasta luego. Hasta que lo encontré. Ahora sí, mi amigo Dublín se va a poner feliz, y todos los niños. Un niño, pero ¿a quién le ocurre dejarlo así? ¿Qué es esto? Señora, soy una persona muy pobre, y por ese motivo aquí le dejo a mi hijo. Yo sé que usted no tiene familia. Por esa razón, le dejo a mi niño. Yo sé que con usted nada le faltará. Cuídelo, que ya eres su hijo. Gracias. ¡Chuy! ¡Ven pronto, por favor! ¡Chuy! ¿Qué pasa? Mira. Oye, ¿y este niño? Ustedes lo dejo a una persona que parece ser que no lo puede mantener. Me dejó con una carta en la que dice, nosotros no tenemos familia, lo podemos cuidar mejor que ella. Entonces, ¿y va a ser de nosotros? Sí, ¿no nos ha dejado? Al fin se acabaron los lloriqueos. Finalmente. Finalmente. Oye, ¿cómo le ponemos? Está muy bonito, mira. Alberto. No, le ponemos como mi papá. No, mejor como el mío. No, es más. No. Se me ocurre un nombre ideal. Diego. Pues sí, es muy bonito el nombre. Sí, Diego. Sí, sí me gusta. Míralo, y está muy bonito. Sí. Hasta se parece a mí. Sí. Sí. Míralo, y está muy bonito.